Una vez llegamos al lado francés, buscamos la zona de Grand Cars y allí tomamos esta pequeña carretera de tierra que luego de unos 3-4 minutos nos lleva directo a la playa. La playa tiene literalmente una puerta de acceso. Una vez atravesada la puerta, nos encontramos con esta belleza. La playa tiene un restaurante super casual en el cual puedes comer por aproximadamente unos 45 euros por persona. Con un menú super variado, tienes entradas, sándwiches, ensaladas, hamburguesas, pescados y carnes. También tiene un pintoresco bar decorado al estilo del rock donde te puedes tomar lo que te provoque. Puedes elegir entre sentarte afuera o adentro del restaurante. Si lo deseas, tienen disponibles camas y sombrillas para que te protejas del sol. Debido al poco oleaje de la playa, es muy segura para los niños y también es apropiada para practicar actividades como el kayak, el velerismo y hasta para hacer gimnasia acuática. Para los amantes de la naturaleza y la fauna, se puede apreciar con bastante facilidad iguanas y una gran variedad de aves. Finalmente, luego de un día super relajante, llega el momento de simplemente acostarse y ver el atardecer. ¡Gracias! ¡Gracias!